¿De qué sirve querer? ¿De qué sirve querer? ¿De qué sirve querer? ¿De qué sirve querer? Eras el sol, eras la luz que hoy me alumbró ¡Oscuridad! Hoy eres tú con tu traición Me voy lejos de aquí ¿De dónde puedo olvidar? ¿De qué sirve querer? Si tu amor ya perdí Y no encuentro la paz ¿De qué sirve querer? Eras la luz que hoy me alumbró ¡Oscuridad! Hoy eres tú con tu traición Me voy lejos de aquí ¡Oscuridad! 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 ¡Oscuridad!